Y para el alto, se viene Esto se está poniendo bueno, estará un gol de más En cuncun, gol Llegó al final lo que tanto buscaron, ahí está la igualdad Es buena esa de Insigne Llegó a Insigne Llegó a esa pelota, gol, gol Sacó el Kukiaia, sacó la cuchara, le paló y la sacó por arriba de la arquera Maravilla de definición Si lo clava no vaga Gol Grosso Bueno, pelotis pueden llegar primero Buen pase, eh ¡Bom! y sigue temblando el arco ¡Ahí está otro gol! ¡Bom! ¡Bom! ¡Y qué manera de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante Le pega el arco ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento ¡Con un tubo le ha pegado!